Quiero platicarles también algo que nos da mucho orgullo, recibir a nuevos aliados en la Villa Juguetón. Les quiero platicar de Supernaturista. Este año se sumó al Juguetón e instaló un divertido stand en la Villa y además convirtió sus 131 tiendas en centros de acopio. Vamos a ver toda la información. Supernaturista, empresa mexicana fundada en 1982, son expertos en la comercialización de productos naturales que benefician la salud. Hoy, presentes en la Villa Juguetón. Para celebrar cinco años de participación con Juguetón, nos acercamos con ustedes, con nuestras principales marcas, para que puedan tener una idea de cuál es nuestra gama de productos. Contamos aquí con unas tablas de fichitas para que puedan atinarle a su producto, que se puedan llevar premios. Volvimos a nuestras 131 tiendas, centros de acopio, para poder acercar y tener más capacidad de donación cada año. Así es, en las tiendas Supernaturista, usted encontrará un contenedor y podrá donar juguetes para los niños de México. Todo lo que llega a donarse a nuestras sucursales, nosotros nos encargamos semanalmente de venir a traer los donativos. Porque las ganas de ayudar a México están en nuestro ADN. Buscamos siempre agradecerle a la comunidad una parte de todo lo que recibimos de apoyo y qué mejor hacerla que a través de las sonrisas de los niños. Y para todos aquellos que se estén preguntando, oye, yo quisiera realizar este tipo de actividades en la Villa, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues muy fácil, traer un juguete al contenedor central de juguetón a las afueras de Televisión Azteca, aquí en Alajusco, en la Ciudad de México, y automáticamente obtendrán su pase para disfrutar, así como de este stand, muchísimos más dentro de la Villa Juguetón.